Punto final al accidente de Omar Isquiño 2018, donde resultaron heridas más de 350 personas. Cuatro años y medio después, la jueza archiva la causa, ordena el sobreseguimiento penal del hundimiento del paseo de las avenidas. Tras examinar todas las pruebas, la magistrada considera que no ha quedado suficientemente claro qué ente público era el responsable de su mantenimiento. El Consejo de Vigo inicia las obras para la musealización de la fortaleza del Castro. El proyecto reabrirá sus túneles y recreará la Batalla Naval de 1719. La obra supone una inversión de 1,1 millones de euros. También Caballero ha anunciado el primer trámite administrativo para poner en marcha la nueva plaza semipeatonal en Hernán Cortés. Viento, lluvia, oleaje, las borrascas Gerard y Fien traen consigo un fuerte temporal que activa la alerta naranja en la costa gallega para este martes y miércoles. Precisamente este lunes, un avión que había llegado a Vigo regresó a Madrid obligado por el fuerte viento. Además, la cota de nieve descenderá hasta los 300 metros. Las jornadas de martes y miércoles serán las más frías en la ciudad. Apagón a la Navidad de Vigo. En la tarde del domingo, la ciudad apagó sus luces tras dos meses de lleno. Caballero agradeció a los millones de visitantes que la convirtieron en la mejor Navidad del planeta y anuncia que la próxima será aún mejor. La cuenta atrás para apagar las luces es también la cuenta atrás para la siguiente Navidad en el mes de noviembre, diciembre de este año y enero del próximo año. ¿Qué es lo que más os ha gustado? La noria. Los cuatro la noria. Sí. Bueno, y el ratón vacilón. Y el árbol, claro. ¿Y os parece bien que se haya alargado una semana más la decisión de apagar? Sí, porque si no, nosotros no los hubiéramos visto. Nos ha venido genial. Sí, la verdad. Además, unas 10.000 personas también despidieron la Navidad en el certamen de rondallas en el IFEBI, el punto final a la temporada de estas formaciones. En total, unos 1.200 miembros de 14 agrupaciones participaron en la exhibición promovida por la asunta. Y el Celta recuperó buenas sensaciones el viernes embalaídos ante el Villarreal. Solo empató en una segunda parte en la que mereció remontar. El celtismo, eso sí, celebró la primera gran fiesta del centenario con música y recibimiento del equipo. ¡Gracias!